por la derecha te saca mal yo me he quedado sin bici de ruta si no iba a correr ahí como si veo que está bueno che se me mata pal yo tengo un freno, pastilla nueva no he frenado nada en medio en medio en medio en medio y acá pero como la agarra para no darle al arbolito por encima de la raíz a cuál arbolito a ese porque si te venís muy por acá para no agarrar la raíz yo diría a ver, nosotros venimos agarrar por acá, por arriba y cruzarte ahí a ver no, y a fondo por ahí no va por el medio si vos venís aquí no no, venís debes el chico va a venir por aquí pegado ahí y doble a la izquierda claro a ver a ver no me vea nada ahí puede ser puede ser la próxima la hacemos rápido la próxima bajada la voy a alargar rápido a ver qué onda oye, está lindo fresquito y soleado sí, no no hace el clima está hermoso está hermoso no, yo me iba a descansar aquí, descansar y hacía un descanso activo salía a aflojar nada más es que se me hizo una herramienta también la rutera yo estoy más o menos me ha agarrado primero dengue 14 días sin andar fuerte me ha agarrado después refrio por la izquierda mucho más corta esta sí y de ahí me empezó a sentir las piernas sin fuerza igual de agarrado no sabe qué variante hay dos variantes tengo una fuerte y la otra más o menos me ha agarrado más o menos no ha hecho pin o pin claro a mí me ha agarrado la dos te juro que creía que me moría esta es la fuerte después está la cuatro acá que es un poquito más tranqui por acá pero acá derecho yo había querido doblar antes y aquí ve илли y tú la , ve ve ahí me tengo que abrir y y y y y y y y y